A continuación, Misa del Divino Niño Jesús. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Santa Misa. Nos acompañará hoy Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, arzobispo de Cuenca. La Eucaristía de hoy tiene las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Tomás Álvarez, Lorenzo Cuello, Vicente Peñalosa, María López, Edgar Vidal Coronel, Rufina Durán de Palacios, Sara Barboto Vera, Luz María Flores, Rosita Reyes, Rosendo y Alejandro Flores, Galo León Viteri, Etelvina Arci, Daisy Aluma, Juan Lazo Flores, Natalia Rivadeneira, Piedad González, Osvaldo Palacios Astudillo, Esteban Pesantes Arellano, Rita Pinto de Wilches, Cecilia Cuscomasa, Vicente Agustín Estrada Villegas, Guillermo Baja Lemos, Teresa y Rosa y Berta Rojas, Miriam Zamora, Anita Lucía Rodríguez, Gladys Chacón, Juan Genaro Rodríguez, Inés Carballo, Eudocia Coronel Ochoa, Alfredo Arellano Favara, Mariana Negaliano, María Inés Guerra, Carmen Cervantes, Francisca Tipán, Miguel Ángel Ruiz, Blanca Salinas, Aida Ruiz, Elisa María Riera, Galo Ernesto Novoa, Lucía Cangas y Rosa Méndez, Alison Mariela Gómez, Blanca Flérida, Efigenia Medina, Soyla Victoria Tapia, María Lucrecia Jiménez, Olguito Orellana, Cira Ceballos, Karine Eulalia Montalbán, Eumelia Auria, María Castillo, Piedad Romo, María Ochoa, Vicente Ramírez, Comandá Alarcón, Luz Leonor Flores, Sor Mónica Jara, Sor Alexandra Frisarín, por la salud de Montserrat y Catita, Isaac, Isabel, Anía, Margarita Tinoco, Marcelo Uquillas, familia Ávila Pesantes, Berta Orellana, Nelson Tapia, Anita Arellano Coronel, la familia Méndez Rojas, la familia Molina Carballo, Carolina García, Raquel Silvia, Maita Cobos, Aldana Arias, Carlos Muñoz y Rosa Escobar, familia Ramírez Rivera, Hipólito Pérez, María Carabajo, Guillermina Quesada. Hermanos, les damos una cordial bienvenida a la celebración de esta Santa Misa en el sexto domingo de Pascua, en la que el centro de la liturgia será el Espíritu Santo, cuya venida estaremos conmemorando dentro de dos semanas. Jesús sabe que va a marcharse, pero en su discurso de despedida sigue dando un mensaje de aliento a sus seguidores. No les dejará huérfanos, hay una promesa que cumplirá. Con el mismo Espíritu del Resucitado nos disponemos a comenzar esta Santa Misa. Cantamos el canto de entrada. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría en el corazón, con alegría de amistad compartida, en una comida. Con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, esta es la reunión de los convocados por el Señor, en la unidad del Espíritu Santo, para que formemos una comunidad de fe y de amor. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios redentor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Concédenos, Dios todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría, en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando, transformen nuestra vida para cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Hoy aparece en las tres lecturas el protagonismo del Espíritu, que es quien da vida a la comunidad. La primera carta de Pedro destaca el papel del Espíritu en el misterio pascual. Constatando su intervención en la resurrección de Cristo. El libro de los Hechos nos presenta a los apóstoles, transmitiendo ese mismo Espíritu mediante la imposición de manos. Finalmente, es el Evangelio de Juan quien nos muestra a Jesús, despidiéndose de los discípulos y prometiéndoles que intercederá ante el Padre para que les envíe otro paráclito, que se quede siempre con ellos. Abramos nuestro corazón para la escucha atenta de la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el joven. Que se postren ante ti la tierra entera y celebren con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Cuántos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiera. Las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas, las lecturas de estos días nos hablan ya de la despedida de Jesús. De hecho, hemos leído parte del discurso de despedida de Jesús. Y es que después de haber compartido con ellos tantas cosas, después de haber vivido los momentos de la vida pública, la predicación, los milagros, la multiplicación de los panes, los peces, la curación de tantos enfermos, la resurrección de muertos, todo eso lo habían experimentado los apóstoles. No fueron otros los que les contaron estas cosas. Ellos lo vieron, ellos vivieron, estuvieron con Jesús. Y después de esos momentos de vida pública, llegaron justamente los misterios de la pasión, la muerte, la cruz, el dolor. Cosas que quedaron grabadas en lo más profundo del corazón de los apóstoles. Y después del dolor vino la alegría de la resurrección. Volvieron a ver a Cristo, a Cristo resucitado, Cristo vivo, a Jesús glorioso, con los signos de la pasión. Las llagas, las manos en el costado, era el mismo Señor. El que los había llamado para que fueran sus discípulos. Aquel que los llamó a ser pescadores de hombres. Resulta que este Jesús ahora dice, me voy, me voy al Padre. Pero no los voy a dejar solos. Esta es la promesa de Jesús. Se despide, seguro que ellos se sintieron muy tristes, pero se consolaron al escuchar estas palabras de Jesús, las mismas que nosotros hoy hemos escuchado. Les promete el Espíritu Santo. Yo les enviaré a un defensor, les dice, a un abogado, a un testigo, a un maestro, que les va a recordar todas aquellas cosas que yo les he dicho. No los dejaré solos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Jesús por medio de su Espíritu es verdadera. No es producto de la imaginación. No les dijo, ustedes imagínense que yo estoy aquí. Piensen en mí. No, les dice, yo estaré con ustedes todos los días. Les enviaré al Espíritu Santo para que Él los defienda, les dé fortaleza, les los santifique, para que les recuerde todas estas cosas. Y las promesas de Jesús se cumplen. Esta promesa la vemos realizada ya en la primera comunidad cristiana. El libro de los hechos de los apóstoles nos habla de la acción del Espíritu Santo en la primera comunidad. Aquellos primeros cristianos que escucharon la predicación de los apóstoles, que movidos por el Espíritu Santo se convirtieron, aceptaron el bautismo, abrazaron la fe cristiana, se convirtieron en misioneros. Por eso, hermanos, viendo nosotros este testimonio, el de los primeros cristianos, y recordando la promesa de Jesús, nosotros hoy también creemos en Él. Movidos por el Espíritu Santo decimos, Señor, yo creo. Mi fe es pequeña, limitada, débil, pero Señor, yo creo en Ti. Como San Pedro decimos, Señor, Tú sabes que te amo. Conoces mis miserias, mis pecados, pero sabes que te amo. ¿Y quién nos mueve a hacer esa profesión de fe? ¿Quién nos mueve a seguir adelante, a pesar de tantas contrariedades? El Espíritu de Cristo resucitado. Es el Espíritu Santo el que está allí en la iglesia. Por eso, no nos equivocamos cuando decimos que la iglesia es la comunidad del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se nos comunica hoy de muchas formas, especialmente por medio del sacramento del bautismo. Se nos comunica cuando recibimos la imposición de manos en el sacramento de la confirmación. Se nos comunica por medio de la oración apostólica. Es el mismo Espíritu el que nos mueve. Por eso, debemos prepararnos muy bien para recibir, en este caso, el sacramento de la confirmación. No es cualquier cosa. Es la plenitud de nuestra pertenencia a la iglesia. La plenitud de los dones del Espíritu Santo. Es el regalo de Dios, el regalo de Cristo resucitado. Y yo me pregunto si los jóvenes, nuestros jóvenes, que reciben cada año la confirmación, son conscientes de esta realidad. Grave deber, seria responsabilidad de los catequistas, de nosotros, los sacerdotes, de los padres de familia, que debemos educar a estos niños y jóvenes en la fe para que reciban todos los sacramentos como un regalo de Dios, el regalo de Cristo resucitado, la familia que se prepara para bautizar a un niño, el niño que recibe la preparación para la comunión, el joven que se prepara la confirmación. Y así, cada uno de los sacramentos que los recibimos en la iglesia, esa comunidad iluminada, fortalecida por la presencia del Espíritu Santo, que es la promesa de Cristo resucitado. Y es este mismo Espíritu el que mantiene unida a la iglesia, unidad en la diversidad. La iglesia no es un ejército, hay diferentes miembros y todos gozan de plena libertad. Y qué lindo poder encontrar una comunidad así, donde todos podemos ser acogidos, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, los que buscan con sinceridad Jesús. Por eso, en una comunidad parroquial, por ejemplo, encontramos diversos grupos, un consejo pastoral, un consejo económico, los movimientos laicales, que son muchos hoy, cada uno con su nombre, con su carisma, el grupo de los catequistas, los jóvenes, el equipo de pastoral social, y así tantas actividades que se realizan en una parroquia. Todos perteneciendo a la misma iglesia, parte de la única iglesia de Cristo, esa comunidad del Espíritu Santo, pero con diversos carismas. ¿Qué vemos ahí nosotros? La riqueza de la iglesia, la unidad, y también esa gran diversidad, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y de esa manera, hace que vayan surgiendo comunidades, grupos, diversos carismas. Esos son los dones del Espíritu Santo. Ese es el regalo de Cristo resucitado a la iglesia de hoy. Esa es nuestra iglesia, a la que pertenecemos por el bautismo. Queridos hermanos, por eso debemos sentirnos muy unidos a la primera comunidad cristiana. Aquellos que recibieron el Espíritu Santo, porque nosotros también hoy hemos recibido el mismo Espíritu. Y es este Espíritu el que nos impulsa a la evangelización, a la misión. La iglesia es misionera por naturaleza. Jesús les dice, vayan y anuncien la buena noticia. No les dice a los apóstoles, quédense encerrados, viéndose unos a otros la cara. No, Señor. Les dice, vayan y anuncien. El Espíritu Santo nos impulsa a comunicar, a compartir con otros lo que hemos recibido. Queridos hermanos, de esta manera nos preparamos para celebrar muy pronto la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Que debemos vivirla en nuestras comunidades parroquiales, pero también en la familia, en esa iglesia doméstica, esa familia que es también animada, iluminada por el Espíritu Santo. Y eso debemos creerlo. Así como creemos que el Espíritu Santo está en la iglesia, en la comunidad, en el grupo que se reúne a orar cada semana, también debemos reconocer esa presencia real y eficaz del Espíritu Santo en cada familia. Y eso lo hemos vivido en estos días. En estos meses no hemos podido ir físicamente a la iglesia, pero la familia se ha encontrado para orar, para seguir la Eucaristía, para compartir la fe. ¿Quién les ha movido? ¿Quién les ha unido? El Espíritu Santo. Allí, pues, en cada hogar cristiano se cumple la promesa del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. Queridos hermanos, los invito a renovar nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos como creyentes, oremos a Dios por intercesión de Aquel que ha resucitado de entre los muertos, Cristo nuestro Señor. A cada petición respondemos, ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Para que la Iglesia siga difundiendo el mensaje de Cristo resucitado con la fuerza del mismo Espíritu Santo que movió a Felipe y a los apóstoles, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Para que los que tienen alguna responsabilidad en el gobierno de los pueblos la ejerzan con honradez y responsabilidad, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Para que los más necesitados de nuestra sociedad sean bendecidos con el auxilio que necesitan para suplir sus necesidades, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Para que el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Para que surjan entre nosotros y en todo el mundo las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Para que nosotros, llenos del Espíritu Santo, experimentemos el deseo de proclamar la buena nueva de salvación a los más alejados de la iglesia, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas del sacrificio para que purificados por tu bondad nos preparemos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Hosanna, Hosanna Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Hosanna, Hosanna Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo con mi hermano José Bolívar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Miguel Febrez Cordero el Beato Emilio Moscoso y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Unidos como una sola familia invoquemos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado Como el Padre me amó, yo les he amado, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor, como el Padre me amó, yo les he amado, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor, si guardan mis palabras, y como hermanos se aman, compartirán con alegría el don de la fraternidad. Si ustedes ponen en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto darán en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo les he amado, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante, y que el alimento de salvación que acabamos de recibir, fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Recordemos las palabras del Señor, no los dejaré desamparados, volveré y vivirán, porque yo sigo viviendo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Huyó el invierno áspero y triste, sus calas viste la bella flor. Sus calas viste la bella flor. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Del sol radiante al tibio rayo, el mes de mayo vuela fugaz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz.